Y ahora, yo Lucrecia Blatt, voy a dar unos vaticinios sobre este actor, que es una revolución en la pantalla chica, que se llama Andrés Vice. Mucho éxito y logro profesional. Tiene la carta de la estrella y la ganancia económica. Suerte para él en el aspecto profesional. Me vuelve a recargar el tarot. Oportunidad de trabajo en el extranjero, que él va a rechazar. A su lado, veo una mujer joven, de buenos sentimientos, que quiere compartir la vida con él. Pero él, siempre antes de formalizar algo, lo va a pensar dos veces. Y el día que lo haga, será un ejemplo para muchas parejas. Hay algo que obstruye algo que él quiere realizar personalmente. Y así quiera lograrlo, va a ser un poco difícil. Sin embargo, hay una gran sorpresa para tu vida, de una manera tan grande que ni este actor se la puede imaginar. Yo, personalmente, te digo a ti, Andrés Vice, que te comuniques conmigo, porque esto puede mejorar. Ya saben que pueden ubicarme en el 96274-0677 o al correo de lucreciablat.yahoo.com Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!